Bueno pues sigo en el Zócalo, ya es mi otro celular, es que hace ratito hice un en vivo mero mero aquí desde el Zócalo un evento con Catrinas y show y todo ya saben y pues si se me acabó la pila tuvo que apagar eso, perdón a todos los que han comentado no les podría obviamente contestar para no interrumpir las canciones y la obra de teatro y todo eso y aquí tenemos un dinosaurio, un dinosaurio en el Zócalo y pues si hay mucho ambiente todavía, bueno eso va a ser un vídeo pequeño nada más como no me podría despedir a gusto porque se me acabó la pila en el en vivo, checan el en vivo si les gusta para ver cómo está el ambiente aquí el festival que hicieron acá etcétera y pues si eso sería todo para hoy ahí tengo ganas de una pizza algún día voy a comer pizza o aquí un heladito hay mucho movimiento mucho turista mucha gente y espero que también ustedes estén bien este hay unos tacos también miren nada más ahí comien los tacos entonces pues si así está la cosa aquí Acapulco está de pie y aún así está limpio todo veo muy poca basura obviamente tanta gente si no se puede evitar que hay un papelito por allá otro por allá pero pues si así estamos entonces checan el en vivo si les gusta ver el evento ahí no podría faltar para que todos vean también que yo estoy haciendo lo que puedo y si todo va bien mañana voy a hacer otro en vivo este pero ya el en vivo digamos aquí estamos en la zona de discotecas para que vean pues si la vida nocturna aquí como se comporta todo oye algo se cayó ándale agarra todo se les cayó la calabaza no pues aquí también piden si chido chido amigos entonces bueno ya voy a mi casa ya no es tarde pero ya tengo sueño estuvo parado todo el tiempo grabando ese evento y no si hay mucha mucha gente amigos y bueno espero que les gusta lo que estoy subiendo para todos ustedes y si yo no puedo comentar en los en vivos es porque está el show y no quiero interrumpir lo que están haciendo pero los voy a leer la repetición también porque también quiero ver como quedó y si quieren comentar algo ahí están luego los comentarios y que más pongan like si les gusta porque si no veo likes entonces no voy a grabar no si voy a grabar como no cuídense entonces buen fin de semana y hasta la próxima